¿Las videollamadas disminuyen la creatividad? Los modelos híbridos de trabajo se están poniendo de moda en las distintas empresas que pueden hacerlo trabajando unos días desde la casa y otros en la oficina. Desde el confinamiento por la pandemia forzosamente pasamos al teletrabajo y también comenzaron las videollamadas y aquí se formó un problema plasmado por las universidades de Columbia y Stanford a través de un estudio publicado en la revista Nature. Ellos dicen que las videollamadas matan la creatividad, afirmando que pensar conjuntamente nuevas ideas de forma online es menos efectiva que cuando se hace presencialmente. ¿Por qué? Debido a que nos centramos más en el interlocutor y divagamos menos, eso sumado a otros factores que Stanford había detectado previamente. Y es que nos molestan cosas en las videollamadas que nos hacen concentrarnos en lo que no debemos. Por ejemplo, ver nuestra propia cara y estar pendiente de nosotros mismos o complicarnos con la comunicación no verbal frente a la cámara, siendo factores no relacionados al trabajo por donde se escaparía la creatividad. Recuerda que si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti, además de pasar por nuestra web omageek.net por artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Para Omageek soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.